Es un integrato que lo tomo con la responsabilidad que se merece por la institución tan grande que es. Estoy tranquilo en mi capacidad. ¿Cómo encuentras después de ya dirigir la práctica de ayer y el día de hoy a los jugadores después del cese de Santiago Solari? Es un grupo que está dolido. Obviamente que los resultados no son el reflejo que todo el mundo quiere ver en su equipo. Para poder revertir la situación de la que estamos viviendo es entrenar, dar el todo, sabiendo que cada equipo no va a querer ganar porque es el club más importante y siempre van a hacer noticias al día posterior. ¿Existe la posibilidad de que permanezcas hasta el final del torneo o si te dijeron es uno o dos partidos nada más? El límite me lo pongo yo. Yo no puedo pensar hasta el día de mañana. Yo no puedo pensar a partir del sábado en adelante. La directiva tendrá que tomar la decisión que ellos creen correspondiente. Soy realista y sé en qué posición ocupo y dónde estoy. No he charlado, me enfoco solamente en Monterrey. El día de domingo se verá para qué está Fernando Ortiz. Si la decisión fue correcta o no, eso se podrá responder al ver el trabajo de Ortiz. Por lo pronto se espera un cambio en el América. Solari no era un técnico ofensivo, no era un técnico de banderas desplegadas, no era un técnico muy audaz que digamos. Así que vamos a ver qué tanto cambia en cuanto a estilo el América con Fernando Ortiz. Aquí está la encuesta de Fútbol Picante en Twitter. ¿Cuál será el resultado entre Monterrey y el América? Un Monterrey que también presenta nuevo técnico en la figura de Víctor Manuel Bucetich. Así que es un duelo de dos entrenadores nuevos. Uno con muchísima experiencia, otro que llegó hace tres meses al fútbol mexicano y ya lo ponen a dirigir al primer equipo del América como es Fernando Ortiz. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Un saludo también para Dionisio y para todos, Mario Carrillo. Sí, a mí me llama la atención eso, que llegue en el mes de enero, ya vaya a dirigir, tiene algunas experiencias como técnico, no muchas, anteriores. Vino para el Sub-20, pero llama mucho la atención porque yo de entrada cuando vi que Adame no seguía, pensé que había sido una decisión de él de no continuar, pero no lo es. Entonces lo más lógico que yo creí como un agente de institución es que Gilberto Adame, que conocía los trabajos y es el que más conoce porque lleva ahí cinco años, pues es el que se haría cargo del equipo. Y llama la atención porque él mismo lo dice, yo me lo esperé, pero luego en los últimos dos meses también esperé esto que está sucediendo. O sea, se está refiriendo a la llegada. Entonces las cosas no se hacen derechas ni de frente en el América. Exactamente, escucharemos a Adame más adelante. Y hablando de hombres institucionales, Dionisio, pues está Lara también. O sea, Ortiz lleva tres meses en el América. Raúl Rodrigo Lara lleva más de 30 años en el América. Adame se supone que tenía el perfil para sustituir a Solari, pero aquí a como dé lugar hay que poner al extranjero, que es Fernando Ortiz, incluso por encima de un hombre de la institución que venía dirigiendo al equipo Sub-17 como Raúl Rodrigo Lara. ¿Por qué no le dieron a Lara el equipo? ¿Por qué se lo tienen que dar a Ortiz con apenas tres meses en el conjunto de la América? En el saludo, Beto, Pietra, Mario. Y ¿sabes qué? Ponle que no se lo des a Adame. Pero yo sí coincido contigo. El siguiente que ha dirigido las juveniles Sub-17, que ha estado ahí durante mucho tiempo, es justamente Raúl Rodrigo Lara. Eso llama la atención. Ahora, el tema de Fernando Ortiz, todo el mundo se pregunta quién lo trajo, quién lo designó. Bueno, hay informaciones que se maneja que fue sugerencia de Lucas Nardi, que era uno de los auxiliares de Solari. Y que entonces por eso lo trajeron, porque mucha gente dice que lo trajo Raúl Herrera, este señor que viene de España y que se hizo cargo de las inferiores del equipo americanista. Pero todo apunta que fue dentro de la misma gente de Solari que fue la propuesta. Yo insisto, quiero pensar que Adame, entre la experiencia que ha adquirido de estar de interino, entre Raúl Rodrigo Lara, que conoce mucho más la institución, ahí tendría... No sé por qué Fernando Ortiz, porque a ver, en la Sub-20 ha dirigido cinco partidos, dos derrotas, dos victorias y un empate. No sabemos a qué juega, por ejemplo. Ahora, sería aventurado decir que no le va a ir bien. O sea, puede ser que rescate, y además con la benevolencia del sistema de competencia del fútbol mexicano, un equipo que de pronto gana un par de partidos. Mario, gusto en saludarte. Ya está en zona de calificación, es decir, el América todavía podría clasificar. El América no está perdido, ni mucho menos en este torneo. Pero no deja de llamar la atención que pongan a un hombre que apenas acaba de llegar a dirigir al primer equipo americanista, Mario. No, bueno, Beto, te mando un abrazo. Por favor, Pietra y Dionisio. No, pero algo muy significativo. Te voy a decir algo, este... Que le vaya bien, que gane el América y que tenga un gran futuro en el fútbol mexicano. Nada más te digo algo que me brinca, como dice un amigo que tengo, me brinca. Ahora, imagínate qué mexicano va a llegar a Boca Juniors o River Plate y le van a dar el primer equipo a los tres meses. Claro, ese sí. Nada más dime, por favor. Totalmente de acuerdo. ¿Qué mexicano le van a dar al River Plate en tres meses o al Boca Juniors? Eso se llama malinchismo. Y aquí se lo damos... Y no, 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 y aquí a lo mejor es extraordinario entrenador, pero en tres meses le dieron la silla, que es una silla importantísima en nuestro país, en nuestro nivel futbolístico en nuestro país. Se la dieron muy fácil. Y que le vaya bien, te digo, te repito, nada más te la pongo y te la cambio. No, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que a un mexicano se la va a River Plate? No, hombre, ni remotamente. O, hombre, a estudiantes de La Plata que te la den en tres meses. Sí, sí, sí. Interinato de Mario Carrillo en estudiantes de La Plata. En defensa y justicia, ya no digas River Plate. Ya no vayamos tan largo. Defensa, hombre. O Barracas o Aldocibi. Pero aparte, Mario... Queman el estadio. Sí. Y nosotros no. Claro, toman la recomendación del entrenador al que acaban de correr, porque la América está en el último lugar de la tabla general del fútbol mexicano. La América es el peor equipo del fútbol mexicano. Y el entrenador al que corren es al que le hacen caso para poner a Ortiz. Incongruencias malinchistas que tenemos a cada rato en el fútbol mexicano. Está tan claro que ya lo dijimos, ¿no? Cinco años de Gilberto Adame, que se siente traicionado porque... Claro, y renuncia. Sí, y renuncia. Treinta años, no sé cuántos, que acabas de decir de Raúl Rodrigo Lara y que está en la institución. Debutó en el 90, Jorge. Imagínate nada más. Estamos en 2022. Y ahí está. Es un hombre de la casa. Ahí está. Dime si no van a conocer más que un tipo con todo respeto para Fernando Ortiz, que digo, ninguno tiene nada contra él, que lleva tres meses, que llegó en enero. Lo planteo de esta manera, Jorge. ¿Por qué no ponen de interino a Lara y de auxiliar a Ortiz? A Ortiz. Que sí puede darse. Claro. En una coloquial palabra chiripada, por así decirlo. Una chiripada, sí. Encontrarse a un Larcamón, por ejemplo. O a un Lilini. O a un Lilini. Porque con Lilini eso pasó, ¿no? Se fue Michel, entonces están queriendo copiar a la América o qué, nada. Pero pequeña diferencia que Lilini, con el gran trabajo en Morelia, en Boca, en Moscú, y planteles regulares, vean lo que está haciendo. Y estaba ahí desde hace un rato. A eso, la gran diferencia es esa. Él tenía dos, tres años trabajando con las Fuerzas Básicas de Pumas, conoce a los de abajo y conoce a los del primer equipo. Acá estamos hablando que son tres meses. Claro. ¿No qué tanto en tres meses te puedes permear de todas las Fuerzas Básicas y además del primer equipo? Si se trata de dar oportunidades, ¿por qué no mejor dársela al señor que lleva treinta y tantos años en la institución, que ha sido el entrenador de la Selección Sub-17? Comprendo que la Sub-20 esté más cerca del primer equipo que la 17, pero para efectos de conocer la entraña de la América, de lo que debe ser la América, de lo que necesita la América, pues yo no veo por qué no se lo dieron a Raúl Rodrigo Lara, a Adame, empezando por Adame. Adame.